Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Mundomotorizado.com de esta semana. Hoy estamos iniciando nuestro programa con una aventura completamente gracias a nuestros buenos amigos de Agencia Jackson Nissan. Bueno, estamos en San Carlos, en Ciudad Quesada. Detrás mío está la sucursal de Nissan, acá en este bellísimo lugar, que por cierto cumple décimo aniversario, diez años de existir esta agencia. Y estamos acá también para manejar Frontier porque estamos en el Reto Frontier. Bueno, más adelante vamos a probar el vehículo, el pick-up de Nissan en una pista con obstáculos y bueno, ahí lo van a ver. Pero además, nos transportamos desde San José, desde la Agencia Jackson en San José, en La Sabana, hasta acá en este auto, en el Nissan Kicks, que dicho sea paso, se ha portado muy bien. Más adelante les voy a contar un poquito más de este vehículo porque realmente me ha gustado, me ha gustado muchísimo. Y les voy a decir y fundamental por qué. Pero bueno, arrancamos nuestro programa, Reto Nissan Frontier, manejamos el Kicks, décimo aniversario de la agencia, se los vamos a ir contando durante nuestro programa. Así que, arrancamos. Bueno, seguimos por acá. Ya está la pista para hacer el Reto Frontier. Como ven, hay clientes haciéndolo. Una pista bastante bonita aquí detrás de la agencia de Ciudad que está en San Carlos. Aquí, por cierto, hay una persona, un cliente probando el vehículo. Hay una zona para probar la articulación, la suspensión, los ángulos de entrada y salida, una pequeña poza. Que, aunque no es profunda, sí está bien embarrerada. Pero bueno, ya no quiero verlo más por fuera. Vamos a hacer el Reto Frontier a ver qué tal nos va. Bueno, ya estamos listos para manejar el Nissan Frontier aquí en el Reto Frontier. Estamos en una pista que la gente de agencia de Axon Nissan diseñó acá, detrás de su agencia en Ciudad que está en San Carlos. Una pista bonita, pequeña, pero créanme, la hizo Víctor Samurai Solano, una persona que sabe lo que hace. Y nos puso varias pruebas donde, obviamente, vamos a ver cómo nos va con esa Frontier. Primero, tenemos un descenso bastante pronunciado. Que yo lo voy a hacer, bueno, aquí podemos ver la articulación del Frontier, la llanta trasera izquierda está en el aire en este momento. Y aquí siento la tracción. Yo tengo un vehículo con diferencial bloqueado. Si yo toco el botoncito acá, bloqueo el diferencial y tengo la misma potencia en las dos llantas traseras y voy a salir de cualquier situación. Igual podría haber utilizado acá el asistente de descenso para que el auto haga todo por mí y bajar sin problema. Recuerden que, a diferencia de otros, opa, aquí que abrí muy rápido esto. Tenemos como unas pequeñas tucas. Las voy a agarrar un poquito más suave. Sobre todo para sentir la comodidad de la suspensión. Acá tenemos multilínea atrás con barra de torsión. Este no es un auto con ballestas. Es un elemento diferenciador que tiene el Nissan Frontier. Se siente cómodo, se siente bien, se siente aplomado. Ok. Vamos a una posa pequeña. Aquí tengo, pero para incorporarme a ella, tengo, vamos a ver, una caída fuerte. Y aquí pueden notar que el buen ángulo de ataque que tiene el vehículo permite que, en una situación de estas, el bumper delantero no pegue. Y de la misma forma, cuando salgo de ella, el bumper trasero no pegue. Este auto, con respecto a su generación anterior, mejoró la altura del suelo. La paso en la posa. Ahorita voy en 4x2. No la quiero poner. Aquí salgo, tranquilo. Ok. Ya puse la 4x4. Y la diferencia del carro es increíble, claro, aquí. Él tiene una tecnología que se llama Chief on the Fly, que permite que yo pueda pasarme de 4x2 a 4x4 en movimiento. Piedras, un banquito de piedras. Aquí también pruebo suspensión, articulación. Y la buena altura del auto me permite pasarla sin problema. Esto es muy divertido. Ahora voy a superar aquí unos pequeños también túmulos, uno a cada lado, y lo van a ver en la imagen. Donde, pues, aquí ya voy en 4x4. Voy con el gas tocadito, no ocupo mucha potencia. Esto se hace, se hace bien divertido, la verdad. Y voy a terminar con un ascenso, con una calle de lastre que se ve muy resbalosa, donde sí voy a ocupar la 4x4 que ya puse. Y claro, tenemos que acelerar de una buena manera. Vamos para arriba. Me encanta. O sea, lo hizo muy fácil, lo hizo ver muy fácil. Y a veces usted podrá opinar, bueno, es que la pista es muy fácil. O que está hecha para que el auto lo supere. Miren, en realidad no. Este tipo de cuestas, ustedes las encuentran en muchas zonas rurales aquí en el país. Y bueno, pues, ya lo vieron, ¿verdad? El auto funcionó bien. Y como la diversión terminó muy rápido, me voy a dar otra vuelta. Y nuevamente ahí van a ver la toma donde la llanta queda en el aire. El sistema del vehículo va a sentir que hay una llanta con tracción, otra que no. Y todo el poder la va a poner en la llanta que tiene tracción. A menos de que yo creo que es diferencial. Pero aquí no lo necesito. Armando buscando excusas para seguir metido en la pista con el Frontier. Ya no me va a tomar por sorpresa las tucas. De hecho, aquí se llama zona de empalado. Y en la primera vuelta sí tuve que poner 4x4 para salir de la posita porque realmente el barro está demasiado suave. Ya voy en 4x4. Ya no me va a suceder lo de la ocasión anterior. Voy a pasar despacio para que el carro esté ahí, la esposa. Este auto tiene un chasis con una estructura que Nissan llama doble C. Lo cual le da mayor rigidez. Es más durable, aguanta más según la marca. Y también está construido con un acero de alta resistencia. Lo cual redunda nuevamente en esa durabilidad que le quiere dar Nissan a este Frontier. Y por algo, por algo el carro se vende como se vende. Y lo que más yo voy a destacar acá es que todo esto lo hago y realmente el auto se siente muy cómodo. Haciendo mi experiencia increíblemente divertida. Y este es el motor, como les decía, 2.5. De esta versión LE, 188 caballos, 450 newton metros torque. Una caja automática dual. Una caja automática dual que trabaja con doble embrague. Y entonces la caja detecta un aumento de revoluciones e inmediatamente va engranando la siguiente marcha. Y tiene un engrane para cambios pares y otro para impares. Entonces eso hace que el cambio sea rápido, que sea muy preciso. Que sea lo que necesitamos para salir de cualquier situación. O manejar cómodamente y que sea muy suave. Voy de nuevo al ascenso. Bueno, se me acabó ya la diversión. Dos vueltas al circuito acá, a la pista. De verdad, se siente muy fácil. El auto lo hace ver muy fácil. Es muy divertido manejar un auto con ese tipo de prestaciones. Y bueno, pues esta es parte de nuestra aventura, de nuestra experiencia aquí en el Reto Frontera. Aquí en Ciudad Quezada, en San Carlos. Una vez más, gracias a la agencia de acción por invitarme para venir a este evento y hacer esto que les acabo de mostrar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vean, en medio de este Reto Frontier quiero mostrarles algo que nos acaba de aparecer aquí en el evento. Y es esto, vean. Aquí vemos este de San Francisco Frontier cargado completamente de sacos de papas. Me dicen, esta es la versión de trabajo del Frontier, creo. Todo lo que está actualizada. Vean, ahí ustedes lo pueden ver. Me dice el muchacho del auto que son 3.300 kilos que hay ahí. Porque cada saco pesa como 45 kilos y hay 75 sacos de papas. O sea, ya el auto está superando 3 veces su capacidad de carga porque el auto tiene 1.100 kilos de carga y 3.500 de arrastre. O sea, el arrastre está bien, pero en carga. Y ahí ustedes lo pueden ver. Nos cuenta el muchacho que es su machete, que es su vehículo de trabajo. Y hoy quiso traerlo aquí al Reto Frontier para que lo observáramos. Así que parte de la nota aquí en el Reto Frontier. Y ustedes pueden ver cómo soporta el peso. Y bueno, yo lo voy a entrar, ¿verdad? Lástima que no lo firmé. Lo voy a entrar. Y bueno, sí se nota que es un auto de trabajo, ¿verdad? Que el muchacho lo usa para trabajar. Bueno, y en este Reto Frontier aquí en Ciudad Quesada saludamos a Ana Lucrecia Vargas, gerente de Mercaderos de la Agencia Action. Ana Lucrecia, primero saludarte y agradecerte porque estamos muy contentos. Usted sabe que yo me divierto mucho en mi trabajo y hoy no ha sido la excepción. Ana Lucrecia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí. Feliz de que nos estés acompañando. Que veamos en vivo este Reto Frontier y que además estén celebrando en conjunto toda la comunidad de San Carlos y nosotros este décimo aniversario de Nissan. Que bien, hemos estado por 64 años en la zona, como ha sido Agencia Datsun y su marca Nissan. Pero a este punto de venta estamos celebrando 10 años. Felices de poder acompañar a esta comunidad en el desarrollo agro, en el desarrollo de industria, de comercio, turismo, ganadería. Es que es riquísimo y en cada una de esas zonas hemos estado presentes. Yo hace rato no venía y el crecimiento ha sido increíble. Es increíble. Este es uno de nuestros principales puntos de venta. La estrategia que hemos desarrollado en conjunto con San Carlos nos ha ayudado a nosotros y específicamente al Frontier a hacer lo que es hoy, ¿verdad? Por eso celebrarlo con una pista como esta, en donde se puede probar y comprobar lo que es el Pick-Up Frontier cargado en torsión, en vadeo, en una colina, frenar, la capacidad de ascenso, descenso, el agarre que tiene este Pick-Up, la capacidad de arrastre y la capacidad de carga que tiene es impresionante. Y había que celebrarlo aquí así. Yo hoy maté dos pájaros de un tiro, como dicen los ticos, porque me viene manejando San José Nissan Kicks, que no lo había hecho y hoy también probé el Frontier aquí en la pista, así que tengo mucho que decir hoy. Me encanta, me encanta y qué dicha, porque eso es Nissan, ¿verdad? Ahora con el Nissan Kicks, un vehículo con toda la tecnología de Nissan Intelligent Mobility, la conectividad que pudiste probarla, el confort que tiene el diseño. Este es la nueva imagen de Nissan, ¿verdad? Lo que nosotros hemos denominado Nissan Next, con una estrategia robusta, con lanzamientos muy frecuentes, como fue el último del X-Trailing Power, que ya lo probaste también. Y bueno, viene más, viene ya casi otro lanzamiento. Sí, yo veía los números del año anterior, más de mil unidades del Kicks en el país, y bueno, hoy me quedó muy claro por qué, ¿verdad? Totalmente, es uno de los favoritos, y es que yo creo que hoy en día el portafolio más completo de SUVs lo tiene Nissan, porque tenemos desde el Kicks hasta el Qashqai, el X-Trail, el X-Trailing Power, y ya viene otro nuevo y va a venir otro más. Sí, sí, además en SUV, vi, desarrollado en la región, para la región, eso es un elemento diferenciador muy importante. Es un elemento diferenciador que nos da la posibilidad de estar cerca, de tener la cantidad de unidades siempre disponible, ser muy fuertes en partes y accesorios, que bueno, nuestro servicio post-venta es otro de los temas que ha diferenciado y ha hecho que el Kicks sea muy exitoso, porque precisamente el cliente siente que está haciendo una compra muy inteligente, es un vehículo que siempre tiene partes disponibles y sin duda un ganador de Nissan, otro ganador. Ana Lucrecia, una vez más, gracias por invitarme, insisto, la he pasado muy bien, me he divertido mucho y hemos hecho un buen trabajo acá. Muchas gracias, porque siempre estás atento a darle a toda la gente que te sigue lo que debe ser de una manera muy racional, pero la verdad, o sea, disfrutan muchísimo cómo se puede conocer los modelos a través de una persona que los vive y por eso voy a invitar, aprovecho para invitar a todo el mundo que venga y haga las pruebas de manejo, de cualquiera de los puntos de venta, probar un Nissan es llevárselo, especialmente, por ejemplo, con modelos ahora como el X-Trailing Power, pero vea esta belleza, el Frontier, aquí es donde a ojo, o sea, lo ven así como debe ser en su charco, digamos. Bueno, parte de lo que yo estoy aquí es una necesidad, mucha gente me ha escrito preguntándome opiniones del Kicks y yo les decía, cuando lo manejen, no lo han manejado, no tengo nada que decir porque hasta que lo manejen, y bueno, por eso estamos acá hoy. Así debe ser, y yo creo que te queda muy claro de por qué el Kicks es uno de los más vendidos SUVs en Costa Rica. Ana Lucrecia, muchas gracias. Encantado, siempre bienvenidos a cualquiera de los puntos de venta o también en NissanCR.com si no han podido venir hasta alguno de los puntos de venta hoy aquí en San Carlos, invitarlos a todos a que ingresen a nuestras redes también. Bueno, seguimos en este reto Frontier. Bueno, seguimos en este reto Frontier, ahora estoy con Ana Urea, Ana es cabeza de ventas de Nissan para Latinoamérica. La vi montarse en el Frontier, primero cuénteme, primero saludarla, darle la bienvenida a Costa Rica, y después me cuenta cómo le fue con el Frontier. Bueno, pues muchas gracias, primero me encanta estar acá en Costa Rica, aproveché un viaje de trabajo y me quedé aquí para venir a San Carlos. La Frontier fue sobrada, hicieron una pista increíble, se escualiza, probamos ayudas como el control de descenso, probamos el bloqueo diferencial, también hay una fosa con agua, y la camioneta respondió súper bueno. Entonces, bacano como decimos en Colombia, chuso como dicen acá en Costa Rica. Entonces, no, me encanta ver tanta gente aquí en San Carlos viniendo a esta experiencia, una reunión de como familiar, de amigos, y eso es lo que queremos en la marca, acercarnos a ustedes, a la gente, ¿no? Cada vez que yo vengo a un evento de Nissan, siempre hay presencia de fábrica, eso habla de lo importante que es Costa Rica, Agencia Adson, para ustedes y también para el mercado latinoamericano, porque muchas de las cosas que se hacen acá se están replicando en otros países latinoamericanos. Correcto, correcto, Agencia Adson es uno de nuestros principales partners de negocio en América Latina. Costa Rica hace parte de uno de los países que pertenece a NIBU, que es Nissan Importers Business Unit, lo cual quiere decir que es donde Nissan está representada por partners de negocio o importadores, como es Agencia Adson, y efectivamente, una agencia Adson ha logrado, por ejemplo, posicionar la Nissan Frontier como la número uno en el segmento de pick-ups. Todo lo que hacen acá en términos mercadeo, ventas, atención sobre todo a nuestros clientes, que al final es lo más importante, es una de las experiencias o prácticas que se están replicando a lo largo de América Latina en otros países, para que ustedes sepan. Entonces, es clave como partners de negocio para nosotros. Ustedes han venido renovando todo el portafolio, introduciendo todo el Nissan Intelligent Mobility, que ahora la gente lo toma muy en cuenta a la hora de comprar un vehículo. Yo hoy le decía a Ana Lucrecia, me vine manejando el Kicks de San José de San Carlos y entendí por qué hay tantas unidades vendidas, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Sí, de hecho, principalmente yo creo que una de las cosas más importantes es que la seguridad de los carros, no sé si desde las gamas bajas hasta las gamas más altas, todo el tema de Nissan Intelligent Mobility garantiza en términos de seguridad, de tecnología, contar con un equipamiento, yo creo que encima de lo esperado por los clientes, ¿correcto? No es normal ver un SUV de entrada con tanta tecnología de seguridad. Así es, así es, así es. Bueno, Ana, muchísimas gracias por invitarnos acá a San Carlos, por recibirnos. No lo soy yo, es Datsun, pero a mí también me invitaron y me encanta tenerlos a todos acá. Me contaron que te fuiste por la fortuna y me imagino que todo el mundo allá. Hermoso, hermoso, qué país tan lindo el que tienen, verde, San Carlos, una plaza muy importante para que para Agencia Datsun también, entiendo es una de las ciudades principales aquí en Costa Rica y efectivamente es una de las ciudades donde Frontier tiene la bandera número uno, entonces era muy importante venir a visitarlos y qué gente tan bonita también. Elena, muchísimas gracias y espero que los cuento. Claro que sí, lo mismo digo, que estoy bien. Bueno amigos, seguimos aquí en el Retro Frontier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!